Baila, baila Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En el piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Santiago del Estero, feliz cumpleaños provincia nuestra Estamos en este mes aniversario, todos los días festejamos, es un año más Cumplimos un año más, Santiago, hola a todos Buenas tardes a todos, contenta de estar con todos ustedes Como todos los fines de semana, acompañándolos en su casa Hoy estoy vestida como todos los fines también Gracias pajarracas por vestirme Este look súper moderno, súper teens, siempre digo Me encanta pajarracas porque es así, esa onda teens De las chicas, igual, obviamente, yo ya tengo como 100 No, no 100 tampoco, pero ya tengo unas 3 décadas La mujer de las 3 décadas Y sienta bien, ¿no? Me encanta, me encanta este vestido divino Me fascinó, me encanta la onda esta, sí Los vestidos me encantaron este año Un beso grande a Romina Sposetti Gracias Noelia Estética por cuidar mi cuerpo y rostro Con punta de diamante, así todo lo que ven, lo que suelen ver Ahora que se utiliza mucho internet Punta de diamante, ¿escucharon? Es para la cara, así te pasa, te saca las arrugas, las manchitas Así, todo, todo, todo para quedar divino Así que un beso a Noelia, también a Rosy, Sanferoni Por el lookete, muchas gracias El cola de caballo se llama, ¿verdad? Cuando hacen esa cola bien recogida Y bueno, gracias al Cable Express también Un beso gigante a toda la gente que trabaja en el Cable Al Príncipe Ceja Sonido, a Promedios Estudio Y creo que nada más porque no quiero hablar Porque estamos en este mes aniversario Y decía, homenajeándonos a nosotros mismos Después voy a mandar un par de saludos Para donde estuve el fin de semana pasado Ya vieron el vestido, ¿verdad? Ya dije los zapatitos Pareciera que me voy a un casamiento de alguien No, no es que yo me estoy por casar Digo, estamos en el mes de julio Festejando y con nuestra música ¿Con qué más? Con nuestra música esta que nos representa Nuestra chacarera, nuestro folclore Muy tradicional y nuestro Y representativo a nivel nacional Pero este mes es un mes especial Homenaje para todos nosotros Los presentamos a ellos No tuvimos todavía el placer El privilegio de tenerlos en nuestro programa De televisión, en el piso y en directo Como estuvo la Cove Divino Que cantó los fines de semana anteriores Todavía no lo tuvimos a ellos Pero por eso Ellos como andan de gira Y se mueven por todos lados Y nos representan muy bien Están hoy Y enviaron este video Para que los podamos compartir entre todos Y podamos disfrutar de su música El dúo Orellana-Luca con ustedes Vamos Pintado de sol y luna De echadito de estrellas Lindos son en mis pagos Esos patios de tierra Patio cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que la batea Lavando lo ganaba Y pa' los carnavales Con puente y chacareras Embarrando chinitas Armábamos pincheras Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Segundita nomás Que siga la fiesta Si estas chamuscadoras De hombres, bichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y tinaja Se han prevebido estrellas Que a mis vasos bajaban En las noches de amigos Patio, copla y guitarra Tucus, tucus, alumbra Las noches de conciertos De grillos robadores En los patios desiertos Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago La luna rodó en el patio Diamante febril de pena Entre grillos y chisperillos Se convirtió en estrellera Mil muertos y mil engaños Cientos de manos sufridas Que acunaron en su rancho Como una hermana perdida Y de esta forma, buguna Te has convertido en la caja Antigrana y casi olvidada Te acompasaron, mírala Un rayo perdió la noche La noche es a la vinera Partida la flor del aire Se transformó en chacarera Cubia miel de la mañana Despiertas en cada canto Dulzuras que se atraviesan Entre alegrías y llanto Te nombran quichuas de arena Sus cruces apesumbradas Y callan los pueblos bajos Cuando te sienten Mírala La salvia trepó en las trenzas Del quichua de una terera Su sangre esparce en el viento Colores de otra manera Un rayo partió la noche La noche es a la vinera Partida la flor del aire Se transformó en chacarera Partida la flor del aire El alma, voz dolida de pueblo Penas de pena Piel de los sufrimientos Remanso del corazón Vivo recuerdo Y la distancia hace grieta en tu pecho Para aliviarte Buscarás un consuelo Y escucharás el son De un canto fresco Hay un momento en que la vida nos gira Nos lleva lejos donde ahora caminas Solo en tu corazón quedó encendida En la chacarera la voz del que se ha ido Del que se queda Del abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos Segundo y luz de la tierra en los caminos Otra vez a tus mañanas Tal vez la brisa me traiga los aromas Del monte espeso, de la dulce algarroba Que siempre los guardaré en mi memoria En las bandadas se remontan mis sueños De acariciarte Santiago del Estero Y sentir que estoy vivo en tu sendero En la chacarera la voz del que se ha ido Del que se queda, del abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos